El mandatario florideño presidió esta mañana el Comité de Convivencia Escolar, en donde uno de los temas centrales fue el presunto caso de bullying que dejó a un estudiante de nueve años hospitalizado. Alertamos a todas las autoridades competentes para que se le dé prioridad a este caso de bullying que se presentó en el municipio. Es fundamental que tanto el bienestar familiar como la Policía de Infancia y Adolescencia y la misma Fiscalía General de la Nación adelanten todas las actuaciones tendientes a esclarecer los hechos. También el bienestar familiar inició de inmediato la ruta de atención al menor para garantizarle sus derechos y prestarle el apoyo que requiera. El equipo de defensoría se hizo presente en la Clínica San Luis, donde el niño se recupera de estas lesiones. Acompañó también el equipo psicosocial a la progenitora como al niño y se adelantó la etapa de verificación de derechos. De igual forma, el equipo de defensoría se comunicó con el colegio para revisar la activación de la ruta de atención integral a través del Comité de Convivencia Escolar. Por último, el mandatario recalcó prudencia en el manejo de la información a través de las redes, pues los niños implicados en el supuesto caso de bullying, así como sus padres, están amenazados. Gracias. Gracias.